La Asociación Uruguaya de Fútbol volverá a realizar el Día del Niño Celeste. Los niños y las niñas son el tesoro más preciado del mundo, por eso tienen un día dedicado 100% para ellos. Una jornada para jugar al fútbol, ganarse increíbles premios, sacarte una foto con la Copa del Mundo Sub-20 y conocer al gran Estadio Centenario. También podrás conocer la práctica de AUF Academy, donde entrenarán niños y niñas de 6 a 13 años. Sacá tu entrada sin costo en AUF Ticket y viví un Día del Niño Inolvidable. La Asociación Uruguaya de Fútbol.